Oración al Señor de Chalma Para pedir un favor especial Amado Señor de Chalma, Hoy me postro ante Ti Con el corazón lleno de fe y esperanza Confiando en Tu infinita misericordia Y en Tu poder sanador Tú que has sido refugio y consuelo De tantos corazones afligidos Escucha mi humilde súplica En este momento de necesidad Señor de Chalma Tu mirada misericordiosa Ha acompañado incontables peregrinos A lo largo de los siglos Derramando sobre ellos La gracia y el alivio En sus momentos de angustia Hoy, con la misma devoción y confianza Me acerco a Ti Reconociendo mi pequeñez ante Tu grandeza Pero también sabiendo Que Tu amor no conoce límites ni fronteras Con profundo respeto Y con todo el peso de mis preocupaciones Te presento este favor especial Que tanto anhelo en mi vida En este momento Hacemos nuestra petición Al Señor de Chalma Tú conoces los deseos más íntimos de mi corazón Y las dificultades que enfrento En Tu infinita bondad Te pido que atiendas mi súplica Y me concedas la gracia que tanto necesito Señor de Chalma Señor de Chalma Tú que eres testigo de mis luchas Y conoces mis limitaciones Te pido que me des la fortaleza Para perseverar en la fe Aún cuando las circunstancias sean adversas Ayúdame a confiar En que a través de Ti Todo es posible Y que Tu mano poderosa Puede transformar incluso Las situaciones más difíciles Te ruego Si es Tu voluntad Me concedas este favor Que hoy imploro Con tanto fervor Pero si mis planes No coinciden con los tuyos Dame la sabiduría Y la serenidad Para aceptar Tu voluntad Sabiendo que siempre Deseas lo mejor para mí Incluso cuando no lo entiendo En momentos de duda Cuando el camino se vuelve oscuro Y el futuro incierto Recuérdame Señor de Chalma Que no estoy solo Que Tu presencia amorosa Me acompañe en cada paso Guiando mis decisiones Y fortaleciendo mi espíritu Que Tu cruz Símbolo de redención Y esperanza Sea siempre mi refugio Y mi escudo Te pido Señor Que bendigas Cada aspecto de mi vida Que derrames Tu gracia Sobre mi familia Mis amigos Y todos aquellos Que amo Que este favor Que hoy te pido No solo sea Para mi bien Sino que también Glorifique Tu nombre Y fortalezca mi fe en Ti Gracias Señor de Chalma Por escucharme Por acogerme en Tus brazos Y por ser la luz Que ilumina mi camino En los momentos de oscuridad Confiando en Tu infinita bondad Te entrego mis preocupaciones Mis temores Y mis anhelos Sabiendo que en Ti Encontraré la paz Que mi corazón busca Amén Amén